Cuidado por aquí al abrir, mira Quería venir aquí Ya, ya, el enemigo también, que lo veo Casi me lo cargo de mago de eso Muy bien chévere, soy Carmelo y estamos en Remesage Amigos, hoy por fin comienza, mejor dicho, continúa esta aventura que Madre de señor, empezó hace cosa de 3 años, 4 años, la abandoné al cabo de un año Aunque era bastante buena porque a todos os gustaba muchísimo ayuda y muchísimo apoyo Pero simplemente me cansé de ella, después de mucho tiempo y mucha gente pidiéndomelo Vuelve Rainbow Six Academy, vuelve R6 Academy Para la gente que no sepa que es esto, en resumen es como una Academia de Rainbow Six Como su nombre indica Y lo que hago es enseñar en directo o enseñar en vivo Mientras la persona está jugando, le hago de coach, le hago de entrenador Le enseño como jugar o que tendría que hacer, le doy consejos de todo esto Y hoy vamos a proseguir con esto Si queréis ser el próximo jugador al que le haga este R6 Academy Podéis enviarlo al correo que aparecerá ahora mismo en pantalla Que justamente es el del nuevo canal de recopilaciones He reconvertido el canal de Extraction en uno de recopilaciones de R6 Aún no he subido contenido porque he estado directamente dos semanas en directo 17 horas cada día y no he tenido tiempo Y tampoco hay demasiados clips Y por ello tengo que decir esto Amigos, si queréis que os haga este R6 Academy Enviáis el correo que ha aparecido en pantalla Vuestra partida, vuestra jugada, veo vuestro nivel y veo que puedo hacer También si podéis enviar vuestras mejores jugadas, vuestras peores jugadas Algo random, algo gracioso Es decir, en este caso, este canal va a ser como si fuera el canal de Jäger's Insight Un canal de recopilaciones pero para suscriptores como tal Empezará en cuanto haya suficientes clips como para hacer un vídeo como tal También decirme gente que voy a reactivar el canal secundario El canal donde literalmente subo todos los juegos de variedad Que no subo el canal principal Caramelo, pero tú juegas a otro caso con los R6 Sí, de hecho R6 es lo que menos juego actualmente El canal lleva en activo cosa de un año Pero bueno, he jugado literalmente aquí de todo Literalmente de todo, ¿vale? Y como voy a retomarlo, voy también a retomar los directos en Twitch Mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial Por lo que voy a estar haciendo directos aquí de variedad De pues todos los juegos que me apetece a jugar, la verdad Mi canal es este, ¿vale gente? Caramelo Oficial Tenéis abajo en la descripción un calendario de los próximos directos que voy a hacer En el día de hoy este lo voy a reemplazar Porque ando formatando el PC Porque me va bastante mal Pero bueno, mi gente, sin enrollarme mucho más Que me he enrollado bastante ¡Vamos al R6 Academy! Espero que te guste muchísimo, por supuesto, like arriba No voy a poner reto de likes porque me he cansado bastante De pedir un reto de likes y nunca llegar Así que, amigos, simplemente like arriba Una buena suscripción siempre se agradece Y por supuesto, apoyen este tipo de contenido Un placer y hasta la próxima ¡Adiós! Uno de los grandes errores que comete muchísima gente Es el posicionamiento Es decir, el no saber dónde colocarse Te quedas en una esquina esperando a que pase y ocurra algo Pero eso no debes hacerlo nunca Siempre tienes que estar situado en una posición En la que sabes que vas a poder aportar algo al equipo o a ti mismo Ya sea cubriendo un ángulo O simplemente manteniendo una posición para asegurar el área Pero nunca en una esquina sin más porque no eres una maceta Vale, por ejemplo Eh, duda Esto que haces aquí siempre lo hace la gente en rango bajo y no tiene mucho sentido ¿Por qué? ¿Tú eres el pino? Sí Entonces, aquí no tienes control de nada Por ejemplo, ¿ves la pared que va hacia la puerta de la bomba de A? La que está a tu izquierda A tu izquierda Esa Esa, ábrela Altura de media hacia arriba, ¿vale? Tira un poquito Ahí está Y agáchate que ahí tienes la puerta Ahí tienes ya control de eso No pasa nada Vale Si tú te metes hacia el mueble de tu izquierda Ahí Disculpa No pasa nada Ahí no te vende desde la puerta que tienes justo enfrente Que va hacia la calle Y desde aquí tienes un buen ángulo hacia justamente la puerta ¿Vale? Tanto la puerta como para el que entre desde tu oficina ¿Vale? Levantate 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 que en este rango la gente dispara solo al pecho Vale No vayas a piquearle Que pique, ¿vale? Sí, pero no Voy a cerrar un poquito Si piqueas solo hacia la derecha No te eches para adelante, ¿vale? Si te eches para adelante también te vende desde la puerta a tu izquierda Vale, buena, aguanta No recargas, ¿vale? Sí, pero no Y eso me ha costado aprenderlo ahí ¿A la izquierda? Creo que tengo uno entrando por la puerta del típico pitito Aguanta el de tu derecha primero, ¿vale? Mata el de tu derecha y piqueas al otro, ¿vale? Derecha primero Vale, no vayas de frente Vete por fuera, vete por fuera No Me he puesto muy nervioso El elemento que ha pasado eso Lo he dicho Matabas al de fuera y literalmente rotabas ¿Vale? ¿Por qué? Porque la persona que estaba Bueno, había una persona plantando Y otra que era la Aclaro por aquí Esto es más bien Game Saints Y depende del mapa, la partida, el equipo de todo Pero bueno, creo que era bastante lógico El rotar antes que cualquier otra decisión ¿El por qué? Un tío plantando se lo ha escuchado Otro tío lo está cubriendo Y sabe que te va a pusear ¿Por qué? No lo sé Yo lo veo bastante lógico ¿Qué es lo que haces tú? Como le he comentado Matas al de fuera Y hasta seguido te vas y hacia afuera Te vas por 90 Y le rotas por oficinas Y le vas por su espalda Pidiera justo al personaje que está plantando Yendo a FETI corriendo Será la baja fácil Y tendrás tú toda la ventaja sobre el otro De hecho, necesitas sobre todo Te pasa lo de siempre a todo el mundo ¿Vale? Esta partida va a ser lo dicho de prueba Ya que está todo bien hecho y tal Te pasa lo de a todo el mundo El tema de que te pones a picar una cosa Pero te desentiendes de otra ¿Vale? En plan, tenías... Por ejemplo Cuando han empezado a entrar por otra bomba La puerta Bueno, la rotación que tú has abierto Que iba hacia el pasillo y tal Esa Luego te has olvidado de ella Y has ido directamente a ponerte... Sí, sí, sí Me he puesto nervioso, es cierto Vale, ya no vayas a abrir Están en la puerta Están en la puerta de Almería Mucho cuidado ¿En esta, no? Sí Nunca hagas eso porque tú no ves él tampoco Pero las balas atravesan Aquí llamo yo cobertura engañosa Para mí es aquella cobertura Que tú piensas que estás cubierto Porque simplemente, bueno, pues no te ve Y tú tampoco ves Pues entonces, un poco como la avestruz La avestruz lo que hace Cuando ve un enemigo Se entierra la cabeza Y, eh, como ella no ve Ese supone que los demás tampoco Pero no, amigos Esta cobertura engañosa es eso Una cobertura engañosa No vale para nada El que tú no veas No significa que el otro no te pueda disparar Y viceversa El que el otro no vea No significa que tú no lo puedas disparar Por lo que, amigos Tanto el humo, las barricadas Ventanas, todo esto Son cosas que te impedirán ver a ti Un enemigo Pero no que no puedas morir Así que recuérdalo, ¿vale? Si vas a hacer eso Te tiras al suelo Así que con lo menos ve los pies De hecho, nunca hagas esto Porque tú no ves él tampoco Pero él te va a hacer igual Vale, tienes que dronearte Siempre tu zona ¿Vale? Sí, está muy bien que dronees Donde vas a ir Pero tienes que dronearte El paso de tu zona a esa zona Bueno El pasillo, ¿no dices? Sí, bueno, pasillo Puedes poner un poquito también La zona de cuadrado Que es todo esto al fondo Vale Sobre todo esta posición Que es la que me utiliza Siempre para rotar Dejarlo por aquí Eh, han perdido el sed Vale Tú abre entero Abre todo Pum, pum, pum A tope Vale Recarga abres entero Y tú dispara más rápido O sea, nada de Tú disparas Tum, tum A tope Ahí está Y cambias rápido A la metralleta Vale Al fusil Vale, ni nadie Sigue abriendo Voy a abrirme Vale Vale A ver, tu compi ha plantado Vale Vete rápido hacia allá Hace donde está el sed Por debajo, ¿vale? Y abres por debajo Recarga la escopeta primero Recarga la escopeta Sí Y dale caña No, trampilla No, no, trampilla No, pero es que Justo lo he visto Digo, guau Da igual Tú tienes que Dale al sedax Rompe por debajo el sedax Es lo único que tienes que hacer A trampilla Ahora mismo lo que vas a hacer Es matarte a ti mismo Sí, me he dado cuenta Lo tienes ahí, ¿vale? Sí, lo vi justo Es decir Lo vi justo De igual, de a trampilla De igual Tened en cuenta Que ahora mismo Vas a ver toda trampilla Y porque esta vez En un dos para dos El compi saca cada uno Si no, el de a trampilla Te mata O sea, tú tienes que utilizar A pack Por su habilidad En este caso Por y para romper techos Han plantado Tú olvídate ya No tienes que hacer Lo que vas a hacer Vas a hacer la bomba Rompes debajo del sedax Y ahí tienes todo eso controlado El romper te a trampilla Al final La aprovecha y la utilizan Para ti Te tienes que acostumbrar Y esto no sé Si es el que te va a visitar Tienes que acostumbrarte A jugar con ciertos personajes O sea, con el personaje Que más te guste O los dos personajes Que más te gusten Bainealos O sea, utilízalos siempre Porque al final pasa esto Tienes todos los personajes Sí, bueno ¿Y de qué te vale? No sabes jugar con ninguno Ya Es decir Coges un bug En un bug Que es perfecto para bug Pero Utilizas mal la habilidad Utilizas mal el tema de Pues eso Yo antes Bueno, cuando me compré a Zami Sí Ya hice Pues main a Zami completamente Sube como un mes prácticamente Cuando me lanzo a mi solo Luego me compré otro defensor Y ya Y empecé a jugar Lo que sea Te digo, está bien El tema de utilizar Otros operadores y tal Para conocer qué es lo que hacen Pero al final Te tienes acostumbrado a jugar Ya Con un par Y eso Saber que hacen perfectamente Y si también se puede ver Mirar las guías de los personajes Para ver cuál se aplica más En su estilo Sí, tal cual El tema de que Si no sabes qué personas Te podría encajar mejor Te pones a ver las guías De tu operador Igual si este te gusta más Porque es más de tu estilo Pues este Este no lo tanto Es que no tengo un estilo Entonces no sé tampoco Ya Entiendo a dónde quieres ir Pero no sé No tengo un estilo Me mola por ejemplo Thunderbird Sí Me parece guay Y me vi tu persona La guía de nuevo Hasta poco Pero Bueno ¿Qué es lo que te gusta hacer Como tal? Por ejemplo Cuando estás en ataque ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que Encuentras cómodo? Jugando Soy No sé Me gusta Intel por ejemplo Yana O ese tipo de personajes Información Pero nunca más información Entiendo Por chat Siempre que puedo Por micro De vez en cuando Cuando tengo la oportunidad Así Pues no Des info por chat Porque distrae más que otra cosa No vale para nada Ya entiendo Es decir Si tú puedes escribir Muy rápido tal y cual Pero cuando tú vas a decir Una info escrita Eso ya ha pasado Ya no te sirve Sí, ya El tema del micro Bueno Si hablas poco Por el micro O casi nada No sé qué tecla ponerle Lo tengo en la U Y lo tengo muy lejos Yo lo tengo puesto en el rodón En uno de los botones del lado No, tiene que no hablar Para eso está el micro amigos Para hablar Y más tú Sin alma Que no te callas Madre mía Es muy contradictorio Es una locura Como no se calla O sea Si yo respondo algo Él tiene que responderlo 10 veces Pero luego Para el juego no habla Sin embargo Coge personajes de información Es como el colmo ¿Sabes? Es una locura Una locura Como puede ser una persona Que no se calla Pero no de información ninguna Ese en la mano Se cierra Se cierra sola de media He abierto ese Porque pues Puestos a abrir algo ¿Y por qué has abierto ahí? Pregunto Para poder salir Pensaba cerrar esto Lo que pasa es que luego He visto gente moviéndose Y he dicho Bueno ¿Y tú por dónde vas a jugar? Me quiero quedar en ¿Cómo se llama? No sé ¿A qué te refieres? Esto En... Ahí Pero... Sí, a Acuario Sí, a Acuario Acuario Acuario, sí, a Acuario Que a mucha gente le pasa eso Se pone a abrir cosas Porque es algo que ha visto Pero luego es como Sí, pero ¿para qué lo abres? Por ejemplo Ahí ha abierto eso Pero... No, esto no lo suelo abrir nunca Es como he abierto eso Pero alguien va a jugar ahí No, entonces Quiero... Ah, vale, he puesto una Vale, eres Azami Puedes crearte tus defensas Vale, sí Me va a venir mejor ¿Me puedo poner uno aquí, no? Por qué va Si no sabes tú Este personaje Vale, bueno Échate para atrás La pasada, pones otro No, me puedo poner uno aquí No, es el que he intentado Sigue siendo lo de... Una pregunta así rápida Sigue existiendo lo de darle en la mano Para que quite el escudo Sí Bueno, para que lo quite no Le hagas daño Consejo que quiero darte Y aquí... Bueno No quería decirte nada Porque digo A ver qué es lo que haces Pero digo, claro Esa rotación que has abierto Vale, en plan Sí, luego me has dicho No, nunca la suelo abrir tal y cual Vale ¿Ibas a jugar aquí de primeras? ¿O lo has dicho porque te he dicho Oye, para qué estás de esa rotación? No, pensaba jugar aquí Pero no... No lo hago mucho O sea, es de las primeras veces que lo hago Pero sí, pensaba jugar aquí Directamente Vale, entonces ¿por qué has cerrado la puerta? Porque tenía la rotación abierta No quería que viesen... ¿El qué? O sea, he cerrado la puerta para quitar visión Aunque no sé si es lo más útil Es decir, has abierto una rotación Y has quitado... Y has quitado otra rotación natural Que es la puerta ¿Sabes lo único que hace eso? Que el enemigo no tenga que mirar la puerta Solo mira la rotación Entonces digamos como que... No sé Al final lo que haces es matar a ti mismo Por ejemplo, si vas a cerrar la puerta Bueno, porque nadie se va a quedar en esta zona Pero tampoco está la rotación abierta ¿Sabéis? Mira el monstruo No estoy tranquilo Ahora sé si soy capaz de encontrar algo más... Sí, ahora Mira cómo están todos Lo peor que este... Márcalo, márcalo A este lo puede matar Si lo tiene ahí Está de espalda No, pero le estoy marcando un pin amarillo Bueno No, 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 no Al final es eso O sea, este tipo de rangos Son rangos tan bajos Te digo, el tema de las defensas que hagas Al final te da igual Yo, por ejemplo, le digo esto Porque es un buen consejo El tema de Para qué haces una rotación Si vas a cerrar una rotación natural ¿Sabéis cómo es esto? O sea, abres la pared Pero cierras esta ¿Por qué? ¿Sabes? Mira este sebra Ahora, el tema de hookah Lo he dicho O sea, aquí es que no hace falta ni hacer nada Mira cómo está todo Todo reforzado Es un búnker Pregunta Entre menos reforzado es mejor No, no tiene por qué No tiene por qué Vale Vamos al mismo sitio Vamos a intentar hacer las cosas mejor Voy a ponerme un Capcom Voy a abrir las rotaciones Y me voy a pirar Vale, me has dicho que te vas a quedar Me voy a ir por fuera No, no Pensaba quedarme aquí Pero quería irme fuera Para poner las tramas Vale, como dato Una persona nunca juega aquí Se juega desde las escaleras Vale Y cuidado porque te pueden venir De ese bar, de ese cocina De ese bar rosa Te pueden venir de todos Tú que tienes que esperar A que ha escuchado abajo Y si tú quieres Te empiezas a la izquierda Ahí está Ves la puerta Abre la puerta esa No me lo veas De la izquierda Y cuidado con hookah No corras por correr Por todos lados Mierda Dale la info que está dentro Y yo Eh... ¿Inside? La verdad es que no sé Voy a darle Tú tranquilo Tienen que entrar ellos Acaba de poner eso en la puerta No te preocupes Échate para atrás Ya está Ahí está Me lo... Quería romperlo Lo he visto tarde Se supone que la... No, está afuera Ah, no Está afuera Ha entrado creo Sí, pero ha salido Pues ha salido después Allumbies No me esperaba al otro pavo Pero vale Voy a hold a la osa Pero... Es que eras un patardo Y quieto Eres un... Eres como un botijo Y quieto Sí O sea, tú único objetivo Era esperar a que la osa se levantara Has visto a un pato por detrás Y te has distraído En plan Anda, mira Qué chulo Qué bonito Literal También es cierto que Pensándolo ahora bien Podría haber disparado en el hueco Ese que hay entre la... La neverita esta rana Del bar Ah, tiene mucha suerte Con el bicho, la verdad Tiene mucha suerte Pero mucho No me lo crean yo, tío Ya, ya Ya me he dado cuenta Te das cuenta que siempre te matan Porque viene un enemigo De por ahí Bueno, ¿de qué? Sí, ¿no te das cuenta que siempre te matan O siempre te sorprende un enemigo Que no has visto Y que está por ahí libremente? Bueno, no te das cuenta No No, la verdad es que no Siempre que mueres Me he dado cuenta Pero no sé cómo contrarrestarlo O sea que no Coño, te coges un lesión Y cubres posiciones donde tú no estás Porque si total Te vas a quedar cubriendo En zonas donde está todo el mundo Te pillas un lesión Además de estos rangos Lo digo, gente En rangos así bajos Te recomiendo siempre Lesión En defensa ¿Por qué? Porque al final nadie mira nada O sea, todos están en su bola O sea El enemigo pega un disparo Está en todos los defensores Mirando hacia el disparo Incluido él Todos, ¿eh? Todos En la zona, sí, sí Sí, sí, todos Nadie mira nada Vale Lo primero que tienes que ver es ¿Dónde te vas a quedar a cubrir la posición? Pues no me acuerdo en el sitio en el que estamos Vale, ya sé dónde estamos Vale, ¿dónde te vas a quedar? Voy a abrir Esto Y Esta Vale Que siempre las utilizo Me quiero quedar en este lado O sea, aquí Porque aunque tengo esa puerta Si refuerzo estas del lado Puedo controlar la ventana Es donde me suelo quedar normalmente Vale ¿Alguna Sugerencia? Si te vas a quedar en esta posición Lo que tienes que meter es Trampas de lesión en el pasillo Lo que tienes justamente aquí En el pasillo de él Justamente aquí a la izquierda Vale Salte a poner las trampas de lesión Voy a poner una Aquí al lado Escaleras Y otra en el pasillo En el Vale, esta te iba a influir ¿Eh? Esa a ti Te debería dar un poquito Igual De hecho yo la metería más a la izquierda La trampa Tienes que ponerla donde Donde va a pasar la gente Esta vale Pero la otra la has puesto en todo el medio Esta Si De lo normal la gente Lo que va haciendo es cubrirse con las paredes O la pones en la escalera Justo en la subida De hecho ya viene un escudo Si lo quieres esperar Si, si Si Lo he escuchado De hecho Podría meter otra Bueno, podría cubrirme la ventana Pero voy a echar otra abajo No te despistes tanto Que el escudo ya va subiendo a las escaleras Ya El baño Ábrelo Eso nunca se cierra Porque si le das vía libre Al que esté en la trampilla Va a saltar Si Y tira uno en la trampilla Un lesión Vale Ahí va No te asomes Tú confías en que le puedes dar O disparas por dispara Le he visto que se ha quedado quieto Y he dicho Bah, le doy Pero no Pero por qué haces esto ¿Por qué te vas ahora? Tienes al fondo Esta presencia está perdida Cuidado por aquí Ya la abrí Mira Quería venir aquí Ya, ya Y el enemigo también Que lo veo No Casi me lo cargo De nuevo De esa manera Me lo creo Nada Quería darles la vuelta Pero Claro Pero vamos a ir Tienes que dar la vuelta con cuidado O sea No te puedes poner a correr por el mapa Como si fuera tu casa Digo, no Que quería venir aquí Digo, ya Pero ellos también Ay, Dios mío Aquí hay mucho trabajo, eh No sé por dónde empezar Ay, Dios mío Ay, Dios mío Nos pasa mucho No, no Se le pasa a todo el mundo Dicen, no Es que quería venir aquí Ya, pero es que el enemigo ya está ahí Y tú tienes que saberlo Por ejemplo Tu primera opción Es el primero que te he dicho ¿Dónde te vas a quedar? Aquí Ahí dice Después de que está ya todo ya hecho Dice No, pues no me quiero quedar aquí Ahora me voy por ahí O sea Abre la trampilla desde abajo Porque quieren pegarte desde abajo Y vas tú y te asomas Tienes que entender tus limitaciones Tú lo has dicho antes No vas a nadie O sea, disparando No eres uno disparado tal y cual Tienes que entonces tener tus limitaciones Tienes que saber cuáles son tus puntos fuertes Y tus débiles Ponerte a piquear, por ejemplo A una Kali Que está a tomar por culo Con una mire holográfica Disparando mal Es morir ¿Sabes? Por eso te he dicho Digo, tú creías que ibas a darle O sea, crees que ibas a darle Cuando la persona te ha abierto para abajo La trampilla ¿Por qué crees que ha abierto la trampilla? Porque se ha confundido ¿Por qué? Porque luego miraría, ¿no? Una vez que rompes la trampilla Te pones a mirar ¿Por qué te pones tú Hasta su vida a mirarla? Él ya la ha roto antes que tú Él ya está mirando antes que tú Es decir, él tiene la ventaja sobre ti ¿Sabes? Solo se hace eso Cuando tú sabes que eres superior a ellos ¿Sabes? A nivel de reflejos A nivel de disparos A nivel de cleansing A nivel de todo Si la cosa está igualada Al final va a ser suerte Como el que es la Kali Porque la Kali no da un barco Pero la Kali tiene toda la ventaja sobre ti ¿Por qué? Porque tú tenías que mirar A todo un tejado Mientras ella se movía Y yo solamente tenía que mirar A un espacio de Dos metros Que era la ventana Cuando te has puesto a correr de todos lados ¿Has visto a la... Te lo he dicho Digo, viene una persona Digo, viene... Ya vienen por escaleras Y dices, sí, sí, sí Te pones a hacer una trampa Te metes para adentro Luego te da la pica Te da la neura Y te pones a correr por el mapa Vale, no han abierto rotaciones Vale, sí han abierto rotaciones Sí, sí, sí han abierto Tienen abierto Pero no hay nadie Dentro de... Bueno, está Vale ¿O para adentro? ¿Cómo que para adentro? No ¿No hubo ni? ¿Para adentro no? No sé Dronea bien Tienes que dronear La zona de azules La zona del pasillo Y la zona de billar Justo ¿Te das la cuenta? Mira desde donde defiende Vale, vale Tienes un tío ahí Olvídalo Pasillo, vale, puerta cerrada Vale, pues entra mirando Hacia la derecha ¿Vale? Pero rápido Cuanto más tarde es peor Dronea O sea, métete y para adentro A la derecha Es que... Ahora Te da con trampa de foros A la izquierda Vale, métete hacia azules rápido O aprovecha el humo Vale No Ente igualmente Tienes que aprovechar Tanto que la puerta Estaba cerrada Como que había humo Como que ha muerto La persona de azules Pero por eso te he dicho Que tienes que haberlo hecho Todo muy rápido Porque aquí El que tú tardes Por ejemplo O sea, que tal Igual ha tardado 10 segundos Entre que ha muerto Un día Ha empezado No, y Nada Me he dado miedo Porque estaba disparando el glass Y digo Uff Me ha dado miedo Por eso no he entrado Ya lo sé Pero por ejemplo La única manera De que alguien te mate Es desde la puerta ¿Por qué? Porque la persona de azules Había muerto Puede ser Puede ser posible ¿Vale? Que una persona Muera en una posición Y haya otra Puede ser posible Pero es raro ¿Vale? De normal Las posiciones se cubren Una persona Cada X metros ¿Vale? O cada X posiciones El Biggie dice Oye, que mala suerte Ten en cuenta Que erais 4 para 2 Los romers Tienen que volver a punto ¿Sabes? No se me la suerte Es lo que tiene que pasar No, pero justo me ha visto Que pena, tío Por ejemplo Ha querido coger una knock Para hacer algo Que podría hacer Con otro personaje Con más vida O con mejor utilidad Que... En realidad He cogido una knock Porque no seleccionó personajes Bueno, pero tienes la fase De preparación Para coger otra Ah, es verdad Se me ha olvidado Vale, lo que quiero hacer Es, bueno Podría jugar en sledge Y jugar vertical Pero no soy muy bueno Jugando vertical Entonces Pues bueno De vez en cuando Me hago alguna Pero no No es mi punto Me limpiar otra vez La mano Vale Y si, lo que está haciendo Por ejemplo la gente Es el tema de sensibilidad Y de hecho Es lo primero que he dicho Al principio Dice Creo que la sensibilidad Es muy alta Pero eso al final Es cosa suya O sea, si él quiere jugar así Tendrá que acostumbrar Sin jugar así Estaba muy cómodo Con esto Con esta sensibilidad Pero Lo menos la sensibilidad alta Que me pasa Es que tienes que jugar mucho Para acostumbrarte a ella Yo por ejemplo Dejo de jugar Como siempre Una semana o dos semanas Y cuando vuelvo Tengo que pegarme Dos o tres horas Para acostumbrarme A esa sensibilidad Porque es muy grande Porque es muy grande Pero yo me he pasado De decir Hostia Me he pasado dos días Sin jugar Y ya han roto la cámara Sí Porque soy tan imbécil De seguir disparando Vale, cuando hagas esto Cuida con la puerta De tu derecha Porque es una punk ¿Vale? Sí Y aquí la ventana Vale, bueno Primero romper eso Vale, perfecto Me han roto Menos mal Que no me estás viendo la cara La cara de susto Y de horror que tengo Estás a once de vida Sí No eres Si queréis morir, sí El tío va a tener que recargar En algún momento Tienes que aprovechar Cuando él está recargando Después de esto Él va a recargar Un poco nervioso Tiene que ser Igualmente Eh Tengo gusto además Qué pena, tío Sí, sí Pero más o menos Porque tienes que contar Las balas que tiras ¿Sabes? Pero claro Si te tienes que contar Las balas que tiras Tienes que saber Que no puedes estar ahí Tienes que estar Son muchas cosas Las que tienes que pensar rápidamente No, pero No me esperaba Que me abriese ahí Es bastante obvio No, me esperaba Que me abriesen Lo típico de Han puesto la alarma Me esperaba Que hiciesen lo típico De abrir Y saltar Desde la ventana de arriba Por eso he ido tan confiado Digo, va Es la ventana de arriba Perdón No sé Dónde habrán visto Esa práctica Pero eso de tirar Una alarma aquí fuera No Me parece Lo más absurdo del mundo Te lo digo Y lo peor Que es que no es que Han tirado una alarma No es que han tirado Dos alarmas Yo sí sé dónde lo han visto En Jager, el Tuf Seguro Segurísimo Hay que dar la cosita, tío Yo tengo Tonterías iguales Pero No las he sacado de ahí Pero No, no Son invenciones propias Me imagino Pero en la situación Que estabas tú en el medio Muy poquita vida Lo tenías complicado La única posibilidad Era lo que te he comentado Aprovechar que el tío Estuviera Recargando Para ir a por él O para estar cubierto Estaba muy lejos De ponerme a cubierto Bueno, yo creo Por lo menos No he visto un sitio Donde ponerme a cubierto Tenías un buen cargador Como para estar Disparando No lo he pensado Pero sobre todo Tienes que empezar A disparar mucho Y a controlar La sensibilidad De las armas Porque por ejemplo Tienes armas Que no se van demasiado Pero te empiezas a disparar Y no controlas el ratón ¿Sabes? Y eso tiene que ser Por dos cosas Y aquí finalizamos Como tal Tiene que ser La sensibilidad La veo muy alta Para ti ¿Vale? Tanto a nivel de Sí, a nivel de De apuntado Como a nivel de De juego como tal La tienes muy alta Yo la bajaría Si fuera tú La verdad Entiendo que eres Jugador de muñeca Me imagino Sí Yo la bajaría un poquito Y sobre todo Empezaría a disparar O jugar Bueno, puedes jugar Tranquilamente En ranked Porque para el rango Que estás No vas a bajar más Estás en cobre 2 No vas a bajar Esto va a ser más subir Que otra cosa Te recomendaría mucho jugar Y jugar siempre Con los mismos operadores Para que te acostumbres A las armas Porque vas de un arma En otra O sea, vas de una arma A otra Y no te acostumbras A ninguno Al final Por ejemplo No te he visto Disparar más de 30 balas Con cada arma O más de 15 balas Con cada arma Es decir Cada vez que has tenido Un pequeño PvP Lo has perdido ¿Y por qué? Porque no estás acostumbrado A disparar Tú disparas Y al final El arma se te va a tomar Por saco El recoy ¿Sabes? Lo típico Es que tienes suerte Y te cargas alguno Pues bueno Sí, lo típico De que disparas al pecho Y le das sin querer a la cabeza Porque se te toca arriba El arma Te recomendaría Sobre todo Acostumbrarte A algún operador O sea De ponerte a decir Vale Por ejemplo En defensa te recomiendo Mucho lesión Porque he visto lo visto Eres mucho De quedarte mirando una zona Y tu espalda la dejas libre ¿Vale? Entonces te pillas un lesión Te pones al arma detrás tuya Y te pones a cubrir Lo que tienes delante Una temporada Creo que un montón Sí Pues aprovechalo Y ponerte a acostumbrarte A la alarma que tienes Que es muy buena Vale ¿Vale? Un placer igualmente Sin alma Nos vemos por el chat Muy grande Hasta luego Venga, hasta luego ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo